Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal de One Piece Bounty Roads Y bueno si chicos, regreso al juego Porque como lo expliqué en el video anterior, no tenía mucho tiempo Porque estaba en momentos de exámenes Pero ahora si chicos, venimos más fuertes que nunca Y me encuentro con que salió un banner Bueno, si es que carga Gracias Ojo, que tal regreso Chale bro, el internet como siempre Voy a hacer un corte y vamos a ver si se estabiliza o no se que haré Bueno chicos, ahora si me encuentro con este banner Bueno me demore un montón en entrar al banner Pero aquí está, está el banner de GoldieRoyer El rey de los piratas amigos Y no tengo diamante Pero dicen que este es un banner Como, o sea que va a venir, puede ser un nuevo personaje, un Kaido Si no estoy mal Si no, corríganme en los comentarios Y igual no lo voy a tirar porque tengo 59 Porque le acabo de tirar al banner Bueno salí Bueno salí, aquí está Ahí está, en este banner Bueno como verán voy en el step 2 Y justo salí Y justo salió este banner Igual no hay chance que llegue Así que voy a estar jugando algunas Aparte, aparte como podrán ver Amigo, como habrán visto en el título Bueno supongo que lo habré puesto Ya tengo a mi primer personaje nivel 100 Ahí está El Luffy free to play que te lo regalan Y estos son mis personajes que tengo Por ejemplo el Ace Ya lo tengo a puntito, a puntito, a puntito De subir Al nivel 100 Y ahí les traeré un video Tengo un video anterior con Ace Creo nivel 60 60 por ahí no me acuerdo muy bien En que nivel estaba en ese momento mi Ace Pero ahora miren como ha crecido Lo tengo a nivel 98 Me faltan dos niveles nomás Y tengo a la perona Nivel 100 No sé si es buena Pero ahí está Tengo al Marco que lo utilizo un montón A el Dios Baggy Arre También tengo a Kusan que no lo utilizo tanto Al lado este rojo, el de aquí Lo utilizo mucho porque me está gustando un montón Y pa, está al fin me tocó Nekomawishi pa Bueno no lo sabrán pero yo cuando vi la serie O sea prácticamente me encariñé con este personaje Y imagínate hasta tengo Su canción que cantó Brock en En mi En mi ringtone Arre O sea en el cuando te llaman Bueno, mucho texto También tengo al Frankie Este, al Smoker Bueno ahí van viendo los personajes que tengo un poquito También tengo a ese Kawamaksu que me tocó en el banner Eh, que más Ah, Inurasia es el del Inurasia, ¿cómo se llama este? Bueno no me acordaba bien Pero es el rey del día Como Nekomawishi es el de la noche Y ese güey es del día También tengo Koala Con... Bueno esa les hago Pero es Koala Y también tengo este Big Mon que tampoco sé si es buena Si lo saben me dicen en los comentarios por favor Para ver si subirlo o no Igual la voy a tener que subir Pero quiero priorizar otros Chicos, he estado editando el video Y me di cuenta que digo priorizar En vez de priorizar Y bueno, bueno, ahí queda Es priorizar Bueno, ahí está Personajes Y bueno, bueno Si gustan acá les enseño Las medallas que tengo Bueno, ¿cómo les muestro? A ver, voy a entrar a un personaje mejor de XD Me voy a entrar a Luffy A ver, estas son las medallas Le estoy dando mucha caña Al de Sor y Sanji Porque Bueno Son buenas Creo Son buenas Y estas medallas Lastimosamente No las llegué a completar Porque No tenía mucha experiencia en el juego Y no sabía que eran muy importantes Las medallas O sea, si sabían Pero no sabía cómo conseguir un montón Y no tenía mucho dinero Y bueno Mucha historia Y completé algunas nomás Mira cómo están estas medallas Por eso tengo un montón De Sanji y Soros Sanji y Soros Estas son las únicas, creo Que he completado Y bueno, la de Luffy, chiquito Ok Continuamos A ver, ¿qué más me olvido? Pues Bueno Vamos a Ojo Que tengo 7 cofres Amigo Bueno Vamos a ir jugando Para que no se desperdicien No sé ni cómo Tengo 13 cofres Pero bueno O sea, mi equipo Por naturaleza Es el ¿Dónde está? Ahí está Ace y Luffy Pero ahora estoy utilizando El El lado Con Luffy Porque la quiero aprender A utilizar el lado Amigo Me encanta Y bueno Vamos a jugar con este Y después con el de Ace Luffy Para que sepan Más o menos Cómo juego Arre Y bueno En estos momentos He tenido más Experiencia En el juego Pero amigo En el banner Ah, de verdad Salió un banner Ese de los Muy varas Buenardo, amigo Qué lástima Qué lástima No tener para tirar Ahí Qué lástima Porque imagínate Le tiré también Ah, bueno Como lo han visto En mis personajes Tengo a Bibi Y le tiré El banner ¿Cuánto le tiré? Le tiré como Tres, amigo Mira, 150 Y a Bibi Ni siquiera la utilizo Imagínense Y a Bibi Me encanta Luffy Onigashiba Y no puedo tirarle O sea, ¿por qué le tiré A Bibi? O sea, no lo logro entender ¿Por qué le tiré a Bibi? También le tiré Al banner De Le tiré Tres veces Creo al banner De Kitty Y la Onigashiba No, amigo No sé administrar Mis gemas Literalmente O sea, estoy F A ver Vamos a ver Si carga Nuestro equipo Luffy Ok Contra Big Man Ese es String Si no estoy equivocado Ojo, lo tiene En dos Voz Bueno, esas cositas Esos numeritos Bueno, un poco de lag Vale, pa Ojo, no me dejo mover Dale, ahora sí Vamos Llegamos, pa Bueno Yo agarro esta banderita Si no les importa Ojo, el internet No, amigo ¿Qué está pasando En la partida? No What the fuck Hola Amigo Parece que aquí hay un shirogue Porque no No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¿Le tiró esto? Amigo No sé qué está pasando Literal What the fuck Amigo No sé qué está pasando Y bueno Voy a hacer un corte Y haré algo Para Arreglar Esta cosa Aquí Hola Hola No, amigo Qué lamentable Es mi internet Ahorita Bueno Se queda cargado En chingo Y bueno Me olvidé de mencionar Que ha salido Este Nuevo Este Change Battle Bueno Si nos carga Gracias Que la verdad No sé cómo funciona Hasta ahora Estoy intentando Si lo saben Me lo dicen en los comentarios Por favor Para hacerlo Porque hasta ahora No tengo ni idea De cómo se hace A ver Lo voy a intentar Team List Bueno Supongo que tengo que buscar Un team No A ver Vamos a ver Si carga Bueno Ok Si estamos haciendo No puedo hacer nada Amigo Qué mal Qué El peor video Que he hecho En toda mi vida Amigo El internet Bueno Otro corte Para ver si puedo resolver Lo del internet Amigo De una vez Ahí está Ahora sí Creo que está Más o menos bien Así que voy a ver Dónde puedo jugar Vamos a ir A este lado No sé Qué tenemos que hacer A ver Hay que esperar Un momento Para ver si nos carga Bueno Vale Gracias A ver Vamos A Este Katakuri A ver Ok Tampoco nos quieren Ok Mejor vamos A uno más A ver Vamos En este Shirogi Por favor Dale pa Quiero saber Cómo se juega Ojo Tutorial Dale pa Bueno Creo que Con este Estamos bien Ok Le doy Preparado Tiene un Kaido Un Kusan Bueno La verdad Por primera vez Estoy entrando Así que No tengo ni idea Creo que va a ser Dos versus dos Obviamente Como dice El El título Del Bueno El título Digo Bueno Ahí dice El dos versus dos ¿Cómo es esto? Lo Ya entendí Tengo que elegir A Luffy Ah Corazón se puso Personajes Verdes Bueno El único Personaje verde Que lo tengo En buen nivel Es a Luffy Bueno Bueno A Kusan Si lo tengo Pero Me lo mata Muy rápido Takaido Kaido Sin medallas No Kurohi Medallas Va a tener Kurohi Amigo No Tú lo sabes Tú lo sabes Yo lo sé Vamos por Uy Lo puedo utilizar Vamos Uy Primera vez que voy a tener Shiroga Dale pa Te voy a hacer trizas Vení Ostras Bueno Me mató Bueno No voy a utilizar Ni uno Pero Por lo menos Puedo utilizar A Shiroga En unos 5 segundos Por lo menos No amigo Pero si Uy Este No es imposible Eh Que buena Demostración ¿No? Que lamentable Amigo Pero por lo menos Entendí Por lo menos Entendí No amigo Pero esto es un abuso Mira Tuve cero No Que amigo No había chance ¿Qué íbamos a hacer Contra ellos? What the fuck Bueno chicos Ahora si Después de esa Tan lamentable Partida Me puse a jugar En liga Y vamos a ver Que sucede Me puse el ace Pero bueno amigo No Al parecer Me van Este Le voy a sufrir Un montón Porque Está lleno De personajes Rojos Amigos O sea La vamos a sufrir Un poco Ah no Solo hay uno Pensaba que había más Bueno Entonces no la vas a sufrir Mucho aquí ¿Eh? Bueno Vamos A agarrar esta banderita Espero que me dejen Por favor Gracias Voy a rellenarla Del todo Por si acaso Se viene Este mapa Amigo Me encanta Un montón Amigo Pero Puede ir Ojo No hay nadie Ojo 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 El bug El bug El bug Llego 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 Por acá Todos están En el medio Dale Y ese Y tienen un NFK Creo Bueno No importa Llego El solo El solo De tres rosas No Llego Llego Ojo Le doy Le doy WTF No me dio ¿Qué hace? Otra vez Ahora sí Voy a terminar No Ayúdame El perro Dale Pau Uuu Nice Me maté a uno Yo tiro esto Nomás La cadena Es que me mata Uno Ojo un poquito Lag Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato No ¿Qué? Es que voy a este Wey No lo mato Pero se me No se me va a escapar Uy no me bajó nada Jejeje Bueno al parecer Sabe que no puede conmigo Y se tiene que ir Ojo ojo What the fuck What No me hace nada Literalmente Ahí lo maté Ahí Todos están yendo Para atrás What the fuck No importa Yo tranquilito Voy a agarrar Estas Banderitas Ojo Ojo Tenemos 5 Espera 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 Ya tenemos 4 Falta la del medio Pau Uuu Me cago Pau Nice Muere 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 Muerto Nice Uuu Se acuerda Big Mom No mames Me tengo que tener esta ballena A la madre Porque esta Big Mom No 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 La Big Mom No 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 Retirada Retirada Pueda retirar No 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 Retirada no puedo hacer Me puedo matar No Ostras Tengo que irme 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 Uy estoy encerrado No No me quiero ir Pau Me voy Me voy Vamos ¿La ganamos? GG Uy amigo Que tensión Todos estaban Contra mi MVP Goldie Roger Obviamente Esto lo voy a poner Como bonus click Voy a tirarle Dos A Donde está Este Este Papp Que como tiré dos Así que voy a tener Tres multi Porque Dos son No Una era gratis Bueno no se Muy bien Todi en la segunda Bueno si Así que vamos allá Vamos a tirar Esta primero Y vamos a ver Por favor Que me toque algo Bueno por favor Por favor Dame por favor Ok Sanji Ah Skip 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 Malardo Ojo un Cavendish Pero no amigo Que mal Super Super mal Super mal Super mal Vamos Dale pa Todo subiendo De nivel Está el Cavendish Nivel 80 Nice Ok Seguimos 30 mal Ah si Bueno si 30 Tenemos uno Free Dale pa Algo bueno Por favor Frankie Usopp Cofre Sin Brillo Ok Skip Vamos a darle Skip Este si Alvida Bueno dale Rapidito Defensor Corredor Otro Corredor O runner Más bien dicho Atacante Atacante Vamos Cuando quiera Sal Dos Arre Ojo runner Nekomamushi Snakeman Ya lo tengo Nivel 100 Creo Snakeman Puede ser Ahí está ¿Qué nivel lo tengo? 100 Ah 80 Que tiro 100 amigo What the fuck Pensé que no tenía El 100 Ya de una vez Bueno Vamos pa Dale Tengo el 80 Uno más Arre Dale por favor Unos 3 2 Arre Que pedía Skip Vamos pa Ahora si Vamos a darle Rapidito Nami Darabasta Brook Helmopopo Algo así Se llamaba Alvidia Este Este No me acuerdo Como se llamaba Bueno Choday Dice Helmopopo El uso De la basta Ahí está Dale Runner ¿Otro? Puede ser Bueno Ah Esta la estoy viendo Recién en el capítulo Creo que voy en el capítulo 900 Y ella aparece ahí Bueno Aquí la tenemos Aquí Que aún no sé Que hace Ojo Defensor Defensor ¿Quién es este? Ah Esta es la La gila Esa Pero bueno Mira No la utilizo Prefería un Un lago O algo así Ojo Tenemos 20 fermentas Y se lo vamos a ver Obviamente ¿Dónde estás? ¿Para aquí no es? No Aquí tampoco Aquí es chicos En cristal Fragmentos Le vamos a dar Gran Nekomo R No Nekomo Ojin No Le vamos a dar Gran Ace Pero le voy a dar Es que tengo No Voy a 98 Amigo Le voy a dar los 40 Toma Pensaba que Con eso Vamos 99 Uff Chicos Lo tenemos Al nivel 99 Nos falta Uno Y lo tenemos Al 100 Amigo Que ilusión Tener la S Amigo Vamos a subirlo De una vez Aquí está Es Y 99 Bueno Ahora si chicos Terminamos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias.